Nos vamos a la provincia de Mendoza para conversar con Alicia Capredoni del Geoparque Minero Minas de Paramillos. Buenos días, bienvenida a Lugares de la Argentina. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Evangelina? Bien, contentos de tenerte. Ubicanos geográficamente y cómo llegamos a Minas de Paramillos. Bueno, Minas de Paramillos desarrolla este proyecto en lo que es la zona de Paramillos. Estamos a 25 kilómetros de la villa de Uspallata, sobre la ruta 52, que es lo que fue el antiguo camino a Chile. Unías desde la ciudad de Mendoza, subías pasando la precordillera, pasabas por el valle de Uspallata y seguías hacia Chile. Esta ruta no es la ruta de tránsito internacional, sino que es una ruta más turística. Ahora se presentan las dos posibilidades, ir desde Mendoza por Villa Vicencios o subir directamente por lo que sería la ruta 7 hasta Uspallata, pasando por Potrerillos y todos esos lugares muy bonitos que tiene Mendoza, y desde Uspallata subir hasta Paramillos. Estamos más cerquita de Uspallata que de Villa Vicencio, digamos. Y el camino es bastante más práctico, más cómodo desde Uspallata para cualquier tipo de vehículo. Villa Vicencio es un camino muy bonito, vale la pena recorrerlo también, pero bueno, no siempre está en las condiciones óptimas para una persona que viene en su propio auto. Por ahí hay muchas piedras, bueno, hay que tener cuidado en invierno con el tema de las heladas, lluvias, nieve, no tanto, pero bueno, sí con precaución nosotros recomendamos al turista que no es tan aventurero, o que no está en vehículo o en camioneta, ir a Paramillos desde Uspallata, 25 kilómetros por la ruta 52, estamos en el medio de la precordillera Mendoza. ¿Y cuál es la historia de las minas del Paramillo? ¿Qué se sacaba en esa zona? Paramillos, si bien hablamos en genérico y la gente se refiere en genérico como minas de Paramillos, son justamente muchas propiedades mineras que en la antigüedad, cuando se empezaron los trabajos, se trabajaba lo que se llama porbeta, más que nada. El mineral está como un poco como en planos, y los primeros trabajos se cree que fueron pre-colombinos, o sea, antes que quedaran los españoles, y los huarpes, ahí hay, bueno, siempre estas imprecisiones históricas, pero pueden haber sido los huarpes o con la antigüedad de los incas, que encontraban este mineral que se veía en la superficie y lo empezaban a trabajar. Principalmente esta mina que nosotros visitamos, que es la mina Paramillos de Uspallata, se llama el mineral del Paramillos de Uspallata en la actualidad, antes eran, te digo, muchas minas porque era cada vez toda una mina, hoy es todo un mismo sistema geológico, mineralógico. Se trabajaba por la galena y la blenda, que son sulfuros, sulfuros de plata, tienen plomo, zinc, bueno, es un polimetal, pero principalmente se las conocía su valor por la plata, y es también en un cualito. ¿Y cuándo se dejó de trabajar como mina y pasó a ser una visita turística? Bien, como les decía esto, los primeros trabajos se creen que fueron prehispánicos, una época fuerte de su trabajo fue en la época jesuita, mediados de 1600 y mediados de 1700 son los registros que hay de que hubo explotación. Después vino un trabajo más artesanal, que era el Pirquén, donde eran familias que se instalaban y iban trabajando este mineral que veían, o algo de lo que habían hecho ya los jesuitas de trabajar en subterráneo. Bueno, el trabajo Pirquén y artesanal es muy desordenado, entonces, bueno, ahí se desprolija un poquito el trabajo. Y los últimos trabajos más ordenados, que es un intento de minería industrializada, podríamos decir, fueron a fines de 1800. Un proyecto muy grande, donde la mayoría de las construcciones que hoy vemos, esas construcciones de los piques, como son el pique Ramos de Gías, en Bembert, los piques son los pozos que hacían desde la superficie hacia abajo, no para ingresar, porque en realidad hacían como la montaña y hacían galerías que iban atravesando la montaña desde la superficie. No es que tenían que bajar, como en las minas que vemos, que bajan 400 metros para abajo. Esto es la montaña y van entrando en distintos niveles. Esos trabajos, que son los que más se ven hoy, son de fines de 1800. Hubo trabajos posteriores, sí, hasta fines de 1980, por ahí. Pero, bueno, ahí fue un poco más chiquito el trabajo. Se sacaba en minas y se llevaba a San Juan a procesar. Y desde ahí, estaba a la espera toda esa riqueza todavía de ser explotada. Y, bueno, como parte de todo esto, la familia, desde que tenemos los derechos mineros, decidimos darle más relevancia, poner más en valor este patrimonio histórico y cultural que tenemos, de minero de Mendoza, ¿no? Eso hace unos 20 años, un poquito más. A ver, ya de por sí es un atractivo turístico. Lo que hemos hecho es darle forma como una empresa para preservarlo y cuidarlo y que no se produzca el deterioro que produce el turismo desordenado. Toda esa zona tiene muchas leyendas. ¿Cuáles son? Claro, ahí principalmente en lo que es de leyendas tenemos el mito de este personaje que fue el gaucho cubillo. Es uno de los más relevantes. El gaucho cubillo, bueno, hay quienes lo mitifican como una especie de Robin Hood, que siempre robaba a los que más tenían y repartió un poco entre los más necesitados. La otra realidad, como siempre, los dos lados de la historia, ¿no? De que era más cuatrero, bueno, sí, se reconoce que era chileno y se había instalado acá en Mendoza. Robaban caballos, bueno, perseguidos por la policía, era un personaje de estos de la época. Y el gaucho cubillo, la historia cuenta que se había enredado con las polleras de una esposa de un policía y por eso fue que los fueron a buscar y les había llegado la información de que estaba escondido ahí en paramillos entre los que estaba protegido, digamos, por los mineros. Y, bueno, dan con él y lo hieren de muerte. Hay quienes dicen que murió en las minas, en esa zona, donde está, que se ha instalado con un pequeño santuario, con una cruz. Y hay otros que dicen que no, que en realidad lo hirieron de muerte, pero que lo trasladaron a Mendoza y que falleció en la ciudad de Mendoza. Hoy está enterrado en la ciudad de Mendoza y lo que hay en paramillos es simplemente una especie de altar donde sus seguidores les llevan algunas ofrendas. Bueno, volvemos a la actualidad. ¿Qué actividades podemos realizar en el Geoparque? Bien, nosotros lo que tenemos organizado es esta aventura minera, partiendo de nuestro puesto, que era un viejo puesto minero, que está reacondicionado para recibir a los turistas. Y de ahí recorrer lo que es la parte de las ruinas mineras, estas ruinas que comentabas, principalmente las de fines de 1800, que son las que están ahora en pie. Y contarles un poquito la historia, cómo se trabajaba. Y luego, sí, la parte de aventura fuerte, que es entrar a estas galerías subterráneas con casco, la linterna. Y, bueno, nuestros guías les van comentando un poquito lo que van viendo. Bueno, para todas las edades, los niños, a mí por ahí me preguntan, ¿pero los niños de 3, 4 años lo disfrutan? Los chicos van chochos porque van mirando con la linterna. Esto que comentábamos, los minerales que están en betas, cuando ven la parte de la piedra que empieza a brillar, porque todavía se ven vestigios. Es toda una aventura que se puede hacer en familia y hay un recorrido, sí, que es un poquito más complejo, que es para mayores de 12 años. Y ahí sí es donde hacemos rapel y todo. Después, bueno, para cerrar, ¿por qué no? Una buena comida, un buen asado piollo ahí en nuestra base, en nuestro puesto, con nuestros parrilleros expertos, que, bueno, la verdad que la gente se va muy contenta. Para los que nos gusta el turismo aventura, hacer rapel adentro de una mina es algo maravilloso. Es algo distinto. Yo siempre digo, es distinta la sensación de hacerlo en un espacio abierto que hacerlo en un pozo, que se usaba de vías de comunicación. Entonces, bajás por un espacio confinado, solo, con tu linterna. Es una experiencia distinta a la... No sabés dónde apoyás los pies. Eso ves, ves con tu linterna. Pero por ahí mirás para abajo y no sabés qué tan abajo estás yendo. Mirás para arriba y cansás de ver la lucecita del que está arriba. No tiene una dificultad técnica grande. O sea, lo pueden hacer personas que tengan una experiencia. La limitación de edad es más que nada por un tema de aprehensión que le puede dar a un niño. Pero sí, la verdad que la gente lo disfruta mucho. Aunque tenga experiencia en actividades de aventura, lo disfrutan mucho. Alicia, nosotros estuvimos hace casi 20 años y recuerdo que estábamos con Polar. Hay que ir abrigado, ¿correcto? Bien. Nosotros, en la zona donde estamos, es importante aclararlo, aún en invierno, o sea, tenemos actividades todo el año, aún en invierno. No tenemos nevadas frecuentes, pero puede haber alguna nevada en el transcurso del invierno. Y por más que haga mucho sol, el aire puede ser frío. La verdad que la mayoría del tiempo tenemos mucho sol allá de arriba, pero es lo que vos decías, el aire frío. Pero dentro de la mina, la temperatura es distinta. Está más o menos constante entre los 5 y los 8 grados todo el año. Siempre está fresco. Así que, abrigado, pantalón largo y calzado deportivo fundamental para cualquier actividad de montaña. Más si van a usfajata, a usfajata todo es montaño, entonces hay que llevar buen calzado deportivo. ¿Qué otras recomendaciones nos podés dar para ir a visitar el geoparque? Bien, puntualmente para nuestras actividades, como les comentaba, sí, pantalón largo, aunque sea verano. Siempre digo a la gente, si quieren ir con short, pero toarse un pantalón largo para poder disfrutar la actividad. Porque uno si pasa frío, no lo disfruta. El calzado deportivo, bueno, y el abrigo, como decíamos. Bueno, nosotros recomendamos normalmente que la gente se aloje en usfajata. La verdad que en usfajata hay muchas otras actividades para hacer, hay otros atractivos. Hay cabalgatas, hay rafting, tienen cerca lo que es Puente de Inca, las cuevas. Quiero averiguar, siempre para minas, reservar con anticipación. Si bien programamos actividades todo el año, no siempre tenemos todos los días actividades, sino que nos vamos acomodando según la temporada. Hay eventos que recibimos colegios, que son grupos numerosos, entonces hay días que directamente están bloqueados para esos grupos. Así que bueno, nada, y llevar siempre ganas de disfrutar la aventura, de divertirse y disfrutar la naturaleza también. ¿Cuánto dura, el trekking solo o el trekking con rappel? El trekking solo dura una hora y media. Yo siempre les digo que concienen dos horas porque hay que llegar al puesto. Desde ahí salimos en caravana en los vehículos hasta la mina, que está a un kilómetro y medio, y ahí comenzamos la actividad. Entonces hay que considerar unas dos horas aproximadamente. Ah, buen dato. ¿Dejamos el auto entonces dónde? No, siguen en la visita del trekking solo, van en caravana desde el puesto, que es desde donde iniciamos la excursión, van todos en caravana siguiendo al guía hasta la mina. Ahí comienza la actividad. Ya usted considera una hora y media, dos, para el desarrollo. Y volvemos al puesto donde ahí finaliza el que quiera poder comer algo o pegar el regreso. Y tener en cuenta los tiempos de traslado. Desde Upatate estamos, por más que cerquita, hay que considerar 45 minutos porque el camino es de tierra, ¿sí? Y puede tener serruchos, algunas piedras. Sí, hay que ir tranquilos y despacio. Desde la ciudad de Mendoza hay que considerar unas dos horas y media. Y si deciden ir por Ida Vicencio un poco más para poder ir parando y conociendo también los atractivos que hay en los caminos. Bueno, es muy importante lo que decís de reservar. ¿Cómo te contactamos? Eso pueden contactarnos a través de nuestra página web, que es www.minasdeparamillos.com. Ahí van a encontrar la información, las tarifas vigentes al momento que consulten son esas. Y ahí tienen el formulario mail o el teléfono WhatsApp, ¿sí? 2-6-1-5-7-8-4-2-1-0. Yo recomiendo, si es muy de un día para el otro, cada dos días, mandar WhatsApp es mucho más ágil. Y si da una reserva para más largo plazo, pueden mandar un mail y les vamos mandando la email. ¿Vos sos mendocina? Sí, sí, sí. Yo soy mendocina, yo vivo cerca de la ciudad. Nosotros, al principio, toda la operativa la hacíamos muy desde Mendoza, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos un equipo de trabajo excelente, nos patata, chicos que se han venido formando hace 10 años con nosotros. Y bueno, la verdad es que ellos son los que hacen, que Minas de Paramillo sea lo que es y que la gente lo disfrute tanto. La verdad es que es un equipo maravilloso que tenemos. Así que Abel, Martín, Iván, bueno, y los dos Pablos que por ahí también trabajan. Te vamos agradeciendo este tiempo, pero queremos saber cómo se gestó el proyecto. La idea, a ver, surge un poco, como les decía, Daer era un lugar que al quedar en una ruta turística empezaba a ser visitado. La gente que conoce la montaña, que es, nosotros decimos el que es de salir en moto o en camioneta, era de pasar por este lugar y recorrerlo por fuera. Algunos se metían a la mina, bueno. La idea surge cuando, bueno, está extendiendo las propiedades mineras y todo, hay también una responsabilidad del propietario, del concesionario, porque son concesiones mineras, también de cuidar el lugar y también cuidar a las personas. Acá al haber muchos pozos, hay, no hay tanta zona de derrumbe por las características de esta mina, pero sí mucho el tema de pozos o objetos con los que uno se puede golpear. Entonces, bueno, de ahí surge un poco la idea de decir, bueno, darle esta forma y cuidar para evitar accidentes. Y, bueno, la verdad que nos entusiasmamos mucho con la idea, nos fuimos entusiasmando cada vez más. Y, bueno, y eso ha llevado a ir sumando de a poquito muchas cosas. Alicia, que terminen muy bien el año y que tengan un exitoso 2024. Bueno, muchas gracias Angelina, muchas gracias Gerardo, la verdad que un gusto haberlos contactado y también los mejores deseos para ustedes y que sea una excelente temporada de verano a pesar de los tiempos difíciles que nos tocan, pero vamos a todos a empujar para que sea una buena temporada de verano para todos los prestadores de la zona. Alicia Capredoni desde Minas de Paramillos, en la provincia de Mendoza, pasó por lugares de la Argentina. Gracias.